Hoy te voy a enseñar 33 frases esenciales en inglés para cosas como hablar de tus planes en el futuro, animar a alguien cuando ellos necesitan eso, como pedir permiso, dar permiso, todas las cosas esenciales que vas a necesitar cada día hablando inglés con la gente. Si aprecias mi trabajo, si quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises abajo en los comentarios y que compartas este video con tu gente. ¿Ya? Empecemos. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, ven a mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. Vamos a empezar hablando de tus planes en el futuro. Te voy a dar estructuras. Quiero que tú intentas hacer tus propios ejemplos. ¿Ok? Primero voy a hacer algo. ¿Cómo lo vamos a decir en inglés? Que es I'm going to change. I'm going to visit her tomorrow. I'm, I am, I'm, pegando bien la M. I'm going to, más la cosa que quieres hacer o que vas, tienes planes de hacer. ¿Ok? I'm going to go to Mexico. ¿Cuándo? Next year. Voy a ir a México el año que viene. ¿Ok? I'm going to go to Colombia next year. ¿Ok? Voy a Colombia el año que viene. I'm going to, más la cosa que vas a hacer. I'm going to change. I'm going to change. I'm going to visit her tomorrow. I'm going to visit her tomorrow. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. Otra variación, estoy planeando, más hacer algo. Voy a usar el mismo ejemplo. I'm planning to, más hacer algo. I'm only planning to be here a few months. I'm planning to go to Mexico next year. I'm planning to go to Colombia next year. I'm only planning to be here a few months. I'm only planning to be here a few months. I'm planning to ski. I'm planning to ski. O estoy pensando en hacer algo. I'm thinking about, nota acá, tenemos que usar el verbo in. I'm thinking about staying here. I'm thinking about leaving him. I'm, I am, I'm thinking about, nota acá, tenemos que usar el verbo in. I'm thinking about buying, comprando, buying a new bicycle. Estoy pensando en comprar una nueva bicicleta. I'm thinking about buying a new hat, ¿ok? I'm thinking about, ta, 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 ta. Quiero que tú, me des tu ejemplo en los comentarios. What are you thinking about? I'm thinking about, verbo in, la cosa que quieres hacer. I'm thinking about staying here. I'm thinking about staying here. I'm thinking about leaving him. I'm thinking about leaving him. Ahora, frases hechas que puedes usar para animar a alguien, ¿ok? Cuando ves que alguien está, o sea, dando mucha fuerza, trabajando sobre algo y quieres decir como siga con el buen trabajo ahí, sigue así, puedes decir Keep up, como mantener arriba, literalmente, pero keep up the good work. Hey, keep up the good work. Sigue así, sigue trabajando duro, ¿ok? Keep up, vinculando. Keep up the good, no es good, dando beso más u, u. Keep up the good work. 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 Oh, lo estás haciendo genial, como igual sigue así, ¿no? You're doing great. You're doing great. You're doing great, Jack. You're, you are, you're doing great. You're doing great. Y si quieres combinarlos. You're doing great. Keep up the good work. You're doing great. You're doing great. You're doing great, Jack. You're doing great, Jack. Ahora, si ves que están trabajando duro, pero como están sufriendo ahí y quizás ellos como quieren rendirse ya, quieren como ya rendir, no pueden hacerlo más, puedes decir, aguanta, aguanta a hang in there. Hang in there. Hang in there, buddy. Hang, hang es literalmente como cuelga. Hang in there. Hang in. Hang in. Hang in there. Hang in there. Aguanta, aguanta, ¿ok? Hang in there. Hang in there. Hang in there. Hang in there, buddy. Hang in there, buddy. O como estoy a tu lado o estoy aquí para apoyarte. I'm on your side. Hank, I'm on your side. I'm on your side. I'm, I am, I'm on your side. Literalmente como estoy a tu lado, ¿no? I'm on, I'm on, vinculando, I'm on your side. Hank, I'm on your side. Hank, I'm on your side. I'm on your side. I'm on your side. La última de esta sección, a cree en ti mismo, ¿ok? Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in, como adentro, believe in yourself. Believe in yourself, ¿ok? Lo puedes hacer, nada más tienes que creer en ti mismo, ¿ok? Believe in, believe in, vinculando, believe in yourself. 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 Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Ahora, te voy a dar algunas frases para como expresar condolencia. Cuando tú ves que alguien está, han sufrido algo un poco mal, están, quizás terminaron una relación, perdieron un trabajo, están tristes. Puedes decir, sé cómo tú sientes, ¿no? I know how you feel. Es decir, yo también he sentido así, yo sé que duele, ¿no? Yo sé cómo te sientes. I know how you feel. 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 O, siendo mucho, oír eso, ¿ok? En este caso, el that es como la cosa que me acabas de decir, ¿no? I'm, pegando bien la M, sorry to, traducendo en to a un to, sorry to, sorry to, sorry to hear that. I'm 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 sorry to hear that. O, mañana será otro día, ¿ok? Tomorrow's another day. Tomorrow's another day. Tomorrow's another day. Tomorrow. Nota que no es tomorrow, más t, t, reduciendo la primera sílaba. Tomorrow. Tomorrow's. Tomorrow is, vinculando, haciendo la contracción. Tomorrow's, sonido de Z. Tomorrow's another day. 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 No estás solo. You're not alone. You're not alone. You're not alone. You are your. You're not alone. You're not alone. Pero nota acá con la vinculación, nada, nada, not alone. Estamos vinculando con la R suave de español a la primera sílaba, a, a, sonido schwa, alone. You're not 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 alone. Estoy aquí para ti. I'm here for you. Estoy aquí para ti, para apoyarte, ¿no? Ahora, si fue algo liviana, algo pequeño, perdieron un partido y crees que pueden ganar la primera, la próxima vez. Mejor suerte la próxima vez. Es decir, no fue nada grave. Tienes otro partido que viene, otro momento para poder ganar. Ok, better, better luck next time. Hey, better luck next time. 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 Ahora, te quiero enseñar maneras cotidianas informales, no tan informales, para expresar sorpresa. Ok, la primera es como, ¿en serio? Really. 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 Subiendo de entonación como, no lo puedo creer. Really. 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 O, no way. No way. No way. No way es como, no lo puedo creer. No, de ninguna manera eso podría haber pasado. No way. 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 O, no me digas, no creo que podría ser así. You don't say. 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 O, ¿estás bromeando? No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. Kidding es como, bromear. Yeah. Oh, he's just kidding. Él solo está bromeando. Ok. Así que, no kidding. Es como, ¿no es una broma? No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. O, ¿en serio? Are you serious? 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 ¿Nota la acentuación? Muchas sílabas. Oh, eso es genial, eso es increíble. Que sorpresa, ¿no? What a surprise, nota la vinculación what a, what a, what a surprise. What a surprise. What a surprise, what a surprise. What a surprise, what a surprise. What a surprise. Can I open the window. Can I open it? Can I open it? Can I have this water? Can I have this water? Oh, también puedo pero con un poco más de cortesía, may I. May I join you? May I come in? May I open the window? May I open the window? May I join you? May I join you? May I come in? May I come in? O, está bien si yo, ta 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 ta. Is it okay if I, ta 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 ta. Is it okay if I invite Ryan? Is it okay if I come over? Is it okay if I turn down the radio? Está bien si bajo el volumen de la radio. No estamos haciendo el volumen, pero se entiende que es el volumen. Mucha vinculación acá. ¿Te importa? ¿Sí? ¿Te importa? ¿Sí? ¿Ok? ¿Do you mind if I...? ¿Do you mind if I come in? ¿Do you mind if I sit down? ¿Do you mind if I turn down the radio? ¿Do you mind if I open the window? ¿Do you mind if I come in? ¿Do you mind if I come in? ¿Do you mind if I sit down? ¿Do you mind if I sit down? Y la última de esta sección, ¿te importaría sí? ¿Ok? ¿Would you mind if I...? ¿Would you mind if I used your restroom? ¿Do you mind if I close the door? ¿Would you mind if I turn down the radio? ¿Would you mind if I opened the window? ¿Would you mind if I...? ¿Would you mind if I...? ¿Would you mind if I...? ¿Would you mind if I used your restroom? ¿Would you mind if I used your restroom? ¿Would you mind if I close the door? ¿Would you mind if I close the door? Ahora, alguien está pidiendo permiso, ¿cómo vas a dar o negar permiso? Primero, claro, adelante. Sure, go ahead. Can I complain to you? Sure, go ahead. Can I ask you a question? Yeah, sure, go ahead. Sure, go ahead. Do you mind if I open the window? Sure, go ahead. Can I complain to you? Sure, go ahead. Can I complain to you? Sure, go ahead. Can I ask you a question? Yeah, sure, go ahead. Can I ask you a question? Yeah, sure, go ahead. Oh, sí, por supuesto. Yes, of course. 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 Yes, yes, of course. Yes, yes, of course. Oh, sí puedes. y luego con cortesía, mucha cortesía ahí igual como el mes, may, mayo o si te preguntan do you mind if I, te molesta si, puedes contestar no en absoluto, no me molesta para nada no, no at all vinculando con la R suave, not at, not at, not at all no, not at all Harry, you mind? no, not at all oh, si quieren abrir la ventana, can I open the window? y tienes que decirles que no, por aquí razón I'm afraid not I'm afraid not I'm afraid not I'm afraid not quizás no se abre la ventana, no, me temo que no I'm afraid not can I open the window? I'm afraid not can I turn down the radio? I'm afraid not 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 y si es más como un amigo y quieres decir de ninguna manera, ni sueñas en hacerlo, ni pienses en hacerlo not a chance 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 hey, can I turn down the radio? not a chance 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 y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi mini curso de fluidez, también enlace en el primer comentario, si llegaste a este punto, por favor avísame en los comentarios y si quieres seguir estudiando con conmigo, tienes varias opciones, tengo entrenamiento 100% gratis, aquí puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video y también en el primer comentario, también tengo cursos pagados, tú me vas a estar trabajando conmigo directamente con mis profesores para ayudarle a mejorar tu inglés lo más rápido posible, también enlaces en el primer comentario y mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal, mil gracias a cada uno de ustedes y ya hasta entonces, espero que estés muy bien, chao chao